¿Cómo se ha desarrollado una innovación que mejora la seguridad vial? En segundo lugar, lo vamos a poder hacer de una manera rápida y cómoda y segura en inspección técnica porque no hace falta que el vehículo venga cargado para que sea inspeccionado. Si estamos hablando de un vehículo que transporta mercancías peligrosas, gasolina o hidrógeno, que transporta animales vivos o que transporta basura, es un vehículo que no se puede llevar cargado de inspección. De esta manera, ¿qué conseguimos con nuestro procedimiento? Conseguimos que venga descargado y se sigue inspeccionando como hasta ahora, pero utilizando herramientas de simulación, nos aprovechamos de los resultados de la inspección del vehículo descargado para simular, mediante el software de F-Brate, cómo se comportaría el vehículo en carga y qué respuesta tendría el vehículo frenando en carga. Este es un claro ejemplo de cómo una necesidad que surge de la administración y de las empresas que realizan la inspección técnica de vehículos se resuelta como consecuencia de una transferencia de conocimiento desde la universidad. En el ámbito del Instituto de Seguridad de Vehículos Automóviles y con la colaboración multidisciplinar del Departamento de Ingeniería Mecánica y el Departamento de Ciencia y Tecnología Informática, hemos sido capaces de desarrollar esta aplicación que da solución a un problema real que tenían estas inspecciones y que, además, aporta una clara mejora a la seguridad vial. Gracias.